Siguen Charco. Hoy vamos a Hollywood para el concierto de San Valentín. Pero ustedes no irán. No puedo creer que nosotros no fuimos a Hollywood para el concierto de San Valentín. ¿Qué hacemos ahora? Tengo una idea. Vamos a concierto de San Valentín para que nuestra amiga no se dé cuenta y apagaremos las luces. Sí, pero Hollywood es muy lejos. Pero podemos teletransportarnos. Mira, acá está un avión de Hollywood. Hola, soy Darren Doyle, es Bycat, y estamos en Hollywood para el concierto de San Valentín. Y la cante va a ser Starfire. Sí, ya estamos en el concierto y hay que festejar. Si logramos llegar a Hollywood, ahora arruinaremos el concierto de San Valentín. Si pusimos un conteo para que se apague las luces a las 9. Ahora vámonos rápido antes que nos vean. Hola, soy Starfire. Feliz día de San Valentín a todos. Y hoy voy a cantar. Un, dos, tres, a cantar. Pero, ¿qué rayos? No es imposible, las luces se apagaron. Parece que se quemó un fusible. Lo siento mucho, pero el concierto de San Valentín se cancela. Pueden venir hasta el próximo año. No puedo creer que el concierto de San Valentín se canceló. Sig y Charco, ¿qué hacen aquí en el avión de Hollywood? Pensé que estaban en la casa. Con Sergi, explícamelo. Bueno. Atrape a estos dos en el aeropuerto mientras que se iban. Yo miré la cámara de seguridad y que él hizo que las luces se apagaran y hicieron que el concierto se cancela. Sig y Charco, no puedo creer que arruinaron el concierto de San Valentín. Es todo, cuando lleguemos a casa estarán castigados. Sig y Charco, ¿cómo se atreven a ir a Hollywood para arruinar el concierto de San Valentín? Es todo, están castigados por nueve semanas. Vayanse a sus cuartos.